35 años, como el viejo de ayer, ¿se acuerdan o no? Soy de la ciudad de Yankeebol ¡Hola Melancoy! Llegué a Santiago buscando una oportunidad tanto laboral como para estudiar ¿Y tu familia sí vivía en baño? Sí, tanto allá Ahí está Soledad Oye, ¿y tu familia sabe la relación que está manteniendo con Mónica? Sí, sí sabe, pero igual es como una historia complicada ¿Estás muy de acuerdo? Es que lo que pasa es que yo tuve varias parejas canchilas No, pues si se llama Soledad podemos... Lo único que podría decir es que es mi top Ah, sí, a ese nivel A ese nivel Enamorá a la loca Este es su Facebook, ¿verdad? Sí Ahí está, mirá Lo único que es foto... Qué miedo a la foto, ¿no? Lo que se ven son fotos de ella... Ah, es como Taku, cosplayer ¿Es cosplayer? No tenemos fotos así sin nada Y aunque tenga otra pendiente ¿Les gusta? ¿Y tenemos otra Facebook de ella? ¿Algo más personal? ¿Gótica? ¿Nal? No ¿Y tú tienes alguna foto, un video de ella donde podemos verla bien de cara? Sí ¿Sí? Sí Ah, sí, pues... Ahí está, mirá ¿Esa es la foto que tú tienes de ella? Sí ¿Eso es el maquillaje? Exactamente Bien guapa la novia Bien guapa la novia Quiero saber, ¿cómo la conociste? ¿En qué chat? Comencé con una página que la escuché a unos compañeros Dicir, no sé... ¡Ah, no la conoció por Facebook! Esta página... ¿Al menos? ¿En qué chat? Comencé con una página que la escuché a unos compañeros Dicir, no sé... Métete a esta página y podís conocer como... Amigas Ah... ¿Qué página? Creo que LGTB Fue como que la imaginás así como la princesa bajando su... ¿Me imaginás en pelota? La Rosette Ya Y yo el príncipe pelándola... ¡Ah, ese corte! La princesa caballo A ese corte Aclare un poco el asunto Porque no me caí que la conociste y fue tu novia al tiro Sí Ah, pelada entonces, puh ¿Cómo el mismo día? El mismo día ¡Ah! ¿Cómo conchito madre conocí a una persona al mismo día y toques tu novia? ¡Feliz de ser tu novia! Te aseguro que te haré la mujer más feliz, no te arrepientas Ella sufre también de una enfermedad talasenia Que tiene que hacerse de transcusión de sangre ¿Y bien acontecida la humanidad? ¡Hoy, cartos de enfermedades! ¿Y tú todas esas cosas las crees ciegamente? ¿Estás seguro que todo es verdad? Completamente ¿Te he mostrado voucher? ¿Y por qué? ¿Qué es lo que le hace? A lo mejor le ha pedido plata, pero no le dicen Ahora si estoy tan enfermo, mándame plata Créele en todo eso Es que mi corazón me dice que jamás me va a mentir Le he ofrecido a Dios mi vida por el cambio de ella ¡Ah! Le dio color ¿Se quiere matar por la otra? De hecho, por el nombre ¿La señora ni siquiera ha visto en persona como tan enamorada, weón? O sea, ese punto, weón Amigo, por favor, ya no me vas a sufrir Ya te necesito mi vida, ¿ok? Necesito de tu amor, de tu tiempo, de tu paciencia Le feliciste a Dios tu vida Ahí está, mirá A cambio de que ella esté bien Eso sí que es un acto de generosía Si Mónica le pasa algo Mi vida se derrumbe Y no tendría ningún sentido Oye, sí, pues el peinado de la loca está mejor que el peinado del viejo de ayer, ¿o no? ¿Cómo se llama el viejo de ayer? Que se consiguió una rusa, ahí la weón El que tenía 35, yo le tenía como 50, el weón Todo lo que tiene en Chile Soledad decide viajar renunciando a todo lo que tiene en Chile Lo dejó todo, por amor Ya, pero va a hacer un miau Lo dejó todo Incluso a su trabajo No tengo fundaipo Para averiguar todo sobre Mónica Ahí está la plaza de dignidad de... Será cierto Tranquilo, tranquilo Quiero contar que Enrique nos ha estado ayudando desde que tú nos enviaste el correo Todo el proceso de investigación Pero ¿por qué no le pide la dirección nomás? Pues no me entiendo, ¿no? Si hablan... Oye, voy a ir a México, dame tu dirección Bueno, estuvimos viendo los papeles que nos enviaron con datos que tú nos proporcionaste O dijo que no le quería dar algo así Y este, pues déjame decirte que el CURP es original, si existe El CURP es la RUT Ah, ok Sí, que es la identificación que tenemos aquí los mexicanos También la colonia existe, la calle existe, el número existe, entonces... Todo existe Todo existe Todo, casi, casi todo, déjame Ha pasado dos cáncer, tuve un accidente Y tiene el tema de la anemia, que es crónico ¿Es posible o logramos nosotros poder confirmar, por ejemplo, los datos médicos de ella? No, hombre, podemos ir al hospital y averiguar qué es su... Uy, ¿será verdad toda la enfermedad, eh? En realidad puede tener y que no Confirmemos eso, para que hiciemos bien la investigación, ¿te parece? Ya ¿Vamos? Vamos entonces Estoy nervioso, güey Efectivamente es paciente de este centro asistencial Debe ser ¿Cómo va a estar inventando las enfermedades, güey? Va a dar lastia ¿Cuál es el nombre? Mónica Nadie Nadie con ese nombre Le agradezco mucho Ahí viene Enrique Este, chequearon todos los expedientes Oh, le va a dar la guay a la loquita Le di los datos Y no está registrado Oh El paciente no existe en este hospital Buenos días, señoreta Pero, la chequearon por el nombre, por el root, por... Por todo Con los datos de ella, ninguna Pero, ¿y entonces a esas guayas que le manda de qué son? No me siento decepcionado Al contrario No pierde la fe de las buenas Y dijo que hasta mataría por la otra buena Como siempre he dicho Siempre hay una explicación Y yo me voy hasta el fondo con una explicación Lo que podríamos hacer es Para salir de dudas Finalmente Ir al otro hospital que tenemos Digamos, de la información que tú no enviaste de salud Que te envió Mónica Ah, no, revisaron Ir a chequear si está El nombre de ella en el otro hospital Claro Vaya, parece entonces Pero ella te confirmó que estuvo aquí Sí A través de la ubicación A través de la ubicación Es un buen antecedente Aparte que trabaja una terapeuta Que era amiga de ella ¿Acá? Bueno, se va Entonces no debería haber Mayor problema Aquí sí, aquí sí está Por favor, tráiganme, abuelan Fue difícil porque no querían dar información No querían darme nada Me dijo Vienes con un familiar Te doy toda la información Ya Pero sí, sí está aquí O sea, ella sí ha venido a consultas aquí Ya Por lo menos Sí Ah, eso es Especial Hace referencia a una enfermera Que la atiende Veremos Si esta mujer existe Y realmente está a cargo Vete Tu enfermera muy guapa Veremos Si esta mujer existe Y realmente está a cargo De su Ah, le preguntó Después Ella era la hueona ¿Te imagináis? Se ponía peluca Para los cosplays No, le preguntó Oye Tu enfermera muy guapa Pero no me va a estar cagando con la enfermera Pues bueno Viene por el nombre La enfermera que la atiende Veremos Ella es Pero ¿Cómo consiguió una foto selfie de la enfermera? Porque ponerse una foto así desprevenida No, mira, aquí está Pero es como una selfie Como que se metió a su galería Y le mandó O a lo mejor la tienen en WhatsApp Vemos Si esta mujer Ella es Hueón Que guapa Que existe Y realmente está a cargo Ahora van en los caras De su Delicado estado de salud Ella la vendió Tu no entregaste una foto De una persona Que Cuidaba a Mónica Ah, si La enfermera La enfermera Esta foto Tu no entregaste Que es de María Alejandra Fabiola Morales ¿No es verdad? Ah, ella sacó la foto Mira No, ella se llama ¿Cómo? Alejandra Lorena Oh Cuidadora de adultos Ya, pero hazme un miau Hola, Janavi ¿Y para qué le ocultó el nombre de la hueona? Ah, pero no se llama No ¿No se llama? Ella te dio otro nombre A lo mejor se olvidó O se confundió María Alejandra Se llamaba María Alejandra ¿Y ese nombre te lo dio Mónica? Sí Ah, o sea Es raro todo Pero no se llama así Raro todo La hueá Y encima dice Que cuida a adultos mayores Cuidado la hueá No tiene como 30 Ahí tenemos un teléfono ¿Este teléfono es de acá, mexicano? Sí Ah, la llame La 5 Hagamos lo siguiente Nano Mira, llamémosla Y salgamos de dudas No te confundáis Aquí, para que lo escuchemos ¿Hola? Sí Ahí está Buenos días Sí Alejandra Lorena Había comunicado que usted le estaba ayudando, que la cuidaba Usted es Alejandra Lorena, ¿no? Sí, yo soy Alejandra Lorena, pero no, no me suena ese nombre ¿Cuidando? Sí, me permita, déjame a Alejandra, quita expediente Ah, por favor Sí, me hace favor No, a gente que no, no tengo a nadie con ese nombre Estuviera acá y me dice Sí, te mentí, yo creo que yo recién voy a tomar como una actitud o una reacción Todavía no se quiere enojar la hueona ¿Cuál será toda la verdad de esta historia? Nuestro corresponsal tiene antecedentes claves que entregarnos sobre el paradero de Mónica Lo que Soledad verá a continuación no se lo imaginó nunca Oh ¿Quién es? ¿Cómo estás? Buena, referente de... ¿Qué le haces? ¿Es la loca? ¿Cómo estás? Buena, referente de lo que sucedió ayer Bueno, aunque yo traté de no demostrarlo, se me molestó muchísimo Porque fui transparente, fui sincera y obviamente esperaba lo mismo Como se dice, cuando uno tiene un espacio, un tiempo, uno empieza como a razonar Igual para mí fue sorprendente saber... Mira, te voy a enseñar esto mejor y no te voy a decir porque sí A ver qué les parece este video ¿Pero qué es esto? ¿Qué? Es un video en la puerta de su casa Ahí está Mónica Ahí está Mónica Ahí está, mira Ponle pausa para saber quién es la que está con ella La otra conchetumare Buena Ponle pausa para saber quién es... La otra, mira La que está con ella Donde tengamos una buena... Porque tú reconoces a Mónica Sí O sea, es Mónica la del pelo rojo Sí La otra no, a ver Ella Porque ella, ella estaban juntas ahí Ellos, llegaron juntas Y se me hizo raro porque si tú le des la mano ¿Qué lleva la mano? Flores Bueno Investigue que quién era una tal Demi, Domi, algo así Ah, Priscila ¿Domi? No, perdón Ella Ella ¿Quién es? ¿Quién es? Demian ¿Quién es? Es Priscila Es una amiga Ah... ¿Pero son amigas cercanas? Ayer no hay feria ¿Quién es? ¿Quién es? Hola, Pina Es bueno, es que hay un lapso de cuando falleció los papás Esta chica fue como bien apegada a mi canción Pero a ver, pero seamos sinceros ¿Ella tuvo una relación o no tuvo una relación? No No tuve una relación con ella Ya Por lo que me dijo, o sea, igual me gustaría... Sí, porque la imagen, por ejemplo, aquí la imagen es concluyente... Sospechosa la imagen Sospechosa la imagen El sentido de que están juntas, entran juntas a la casa Ella... Y se la lleva para adentro de la casa Ramo de flores Ajá Oye, pero a todo esto yo veo a Mónica Mónica se ve súper bien, po Sí, se ve muy bien Para tener la enfermedad Toda la enfermedad Tiene como 20 enfermedades, por eso Tú me dijiste, los accidentes, la anemia crónica Ella mira, de hecho camina Bueno, yo creo que aquí lo... Anda de pana, la loca Lo único sería como para cerrar y ya no ha dado vuelta más esta historia Enfrentarla Oh, no, me da cringe Me daría cringe a esa guay La otra guay ni siquiera sabe que está en México Ya no les cae otro Es que con esto ya va a ser un término de la relación ya definitivo Oh, ay, a la que le terminaron ¿Pero por qué tan drástica ha sido una amiga? Sí, pero igual, o sea... Tú lo... Tú lo... Tú dijiste que era una amiga Sí, yo era una amiga, pero es que yo a esa persona Yo solo prohibí de que se juntara Ah... Entiende, entonces... Pero viste que... ¿De a poco tú me estás contando más cosas? Soledad, porque tú me dijiste... Porque primero tú me dijiste No, que era una amiga Y ahora me está diciendo que tú le prohibiste Sí, yo le prohibí Pero se quería... Antes daría la vida por la loca Y ahora ya lo quiere... Y la quiere terminar Ah... Entiende, entonces... Pero viste que... ¿De a poco tú me estás contando más cosas? Soledad, porque tú me dijiste... Porque primero tú me dijiste No, que era una amiga Y ahora me está diciendo que tú le prohibiste Sí, yo le prohibí ¿Por qué le prohibiste? Porque, por ejemplo, cuando comenzó la relación Supuestamente Mónica tenía una cita médica Y esta chica... Eh... No la quiso acompañar Después se hizo como un show Un alboroto Amiga, pero es que yo... A esa persona yo se lo prohibí De que se juntara Ah... Ya... La loca le dijo... Yo tengo una amiga Y esta weona... Le prohibió que se juntara con la amiga Metí a una tienda... We... Una amistad, sinceramente... No es así... Entonces le prohibí Entonces cuando fue el cumpleaños El primero de septiembre... Ya... Esta chica le entregó un... A la pichoca Regalo... Yo me espanté... Y era como... En ultimato... Yo le dije, o sea... Si sé algo más... Le dio un regalo y se espantó... De ella... Esto ya se acabó... Yo... Priscila me dio un regalo... ¿Qué? Guau con Marceneca... Ella no es buena compañía para ti... Te lo estoy advirtiendo... No es buena compañía para ti... No te junten más con ella... No quiero que te junten más con ella... Que va re enojada... ¿Por qué en el principio la justificas... Y ahora? Claro... La justificaba porque creía en ella... ¿Y ahora? Yo... ¿Está claro que no? Yo creo que mira... ¿Qué video te hace cambiar de opinión... Así de la noche a la mañana? No... Está enojada... Mira... Le dio la weá... No... Ya está mirando para todos lados... La está buscando para ir a puro... Sacarle la concha y tu madre... Mira... Yo no mentí... Y yo igual... Quise creer eso... Se la echó... Yo creo que no... No hay nada más que hacer... Que ir a conversar con ella... Si... Me gustaría... No... No... Pero andamos rodillados... Más calmados... Guau... Es que la situación no puede... No puede... No puede ir así... Guau... Hola... No me sorprendería que estuviera ahí ella... Mira... Cuando nos saquemos conclusión apresurada... Vayamos a preguntarle... Y sepamos la verdad de su boca... Esperalo... Igual se ve que es buena... Igual es temprano... Tiene que estar en la casa... ¡Ah! Iban a ir al tiro... No quiero ver esta parte... Me la puedo... ¿Qué tiene que hacer? No tengo idea... Pero si no sale nada... Voy a saltar esta parte... No sale en la casa... Bueno... Ahora... Comprobamos que sale... Que sale... Toda la razón... Ahora yo de ella... De lo que me ha dicho... Ya no le creo nada... Pero no importa... Esto sale... Toda... En la vida se devuelve... Oh... El karma... El que la hace... La paga... El que... El que la hace... Se olvida... El que la recibe... Nunca... No... Vamos camino a la casa de Mónica... Eh... Para que tú tengas... La oportunidad... De preguntarle... Todas las dudas que tiene... Yo creo que voy a ir a... A terminar... Si... ¡Vaya a ir a terminarla! O sea... Ni siquiera verá como hacer... ¡Vaya directo a terminarla! Yo creo que voy a ir a... A terminar... Si... Bueno... Si es que realmente existe esta relación... Pero que... Por lo visto... Esto ha sido todo en mi imaginación... Más que seguro... Lo peor de esto es que... Te me contaste que había... Oye... Hace como 10 minutos... No está diciendo... No... Si yo... Yo voy hasta mi vida por ella... Si tiene que haber una explicación... 10 minutos después... ¡Ya la apuro! ¡Quiero apuro matarla! Voy a ir a apuro... A terminarla... Dígame... De un segundo al otro... Es que lo... Yo creo que lo que le enojó... Fue ver... A esa persona... Que le... Porque ella le prohibió... Juntarse con la amiga... Entonces ahora el otro viejo... Le mando un video... Donde la vende... Definición de toxicidad... No... Porque la loca... Le prohibió... Juntarse con la amiga... Pues ya era el viejo gordo... Le mando un video... Que dice... Mira... Aquí la encontré... Y la pilla con la amiga... Que le prohibió... No solamente el trabajo... También renuncié a mi estudio... Y la loca dejó los estudios... ¿Habías dejado todo por ella? La... ¿Qué dijo? Argollas... La argollas de ilusiones... ¡Ah! ¡Compró argollas! Yo había comprado las ilusiones... Las... Argollas... La argollas de ilusiones... ¿Qué es argollas de ilusiones? ¿Le habías comprado las ilusiones? Si... Chuta... Le compró la ilusión... Y todo... Con... ¡Ay! Te estoy representando... Como que soy tonto... Le compró la ilusión... Bendiciones... La... No... Yo lo voy a hacer... 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 ¿Quién es ese guan? Ah... Ah... Este... Dale el color mi corpita... Se jode los culiaos... Si le ganan todo para el hueveo... Los culiaos... Acá no se puede ver nada... Serio... We... Estamos viendo una hueá triste... Una hueá delicada... ¿No viste que le compró... Hasta los... Hasta los ilusiones... We... Imagínate... La loca... Dejó los estudios... Renunció al trabajo... Y con el finiquito... Le compró anillos... Para casarse... Y ahora... La encuentra... Que está saliendo... Con una hueá... Bueno... Pero... No sé... Puede ser la amiga... También... No hay que... No hay que... Amor... ¿Qué haces conmigo? Me dio pena... Por favor... Ya no... Ah... Viste que la loca... La había pedido que se casaran... Pues entonces la loca... Por favor... Amor... ¿Qué haces conmigo? Viste que ahí le dijo... Entonces la otra guana... Se la tomó en serio... Y fue con un par de los anillos... Le faltó llevar al puro cura... En el avión... Jajaja... Le faltó llevar al puro cura... Pu... Ya por lo menos... Fuera de Chile la loca... O a lo mejor el loco ya... Se pegó el pique... Pero imagínate... En qué... No se le pasa ni por la cabeza... A la hueona... Que viajó de Chile a México... Mónica... Vio en ese edificio un cuarto piso... Pero necesitamos este encuentro... Que tú tengas cara a cara... ¿Ya? Para hacerla bajar... Eh... Se nos ocurrió... Que... Le iban a tener... Una encomienda... Un regalo... Encima con triquiñuela... Weón... Doblemos con triquiñuela... Links... Ya fueron la van a hacer bajaras... Con pura triquiñuela... Jajaja... Chilluz.. Feliz... Gigi, bendiciones... La fueron a buscar al tianguis... Ja, jaja... Gigi, bendiciones... Ahí viene, ahí viene, ahí viene... K W J S H W H S para la cagadista de la CTM cara revolviéndose de la risa. No, ella no es, no, ella no es, ella es Mónica, ella es Mónica, ella es Mónica, llegó Mónica, ¿no me ves? No, no te ve, no te ve, no te ve, ahí está Mónica, ahí está Mónica, sí, sí, esa es la que está ahí, mira, esa es, mira, la caminada que tiene, mira, camina como Jar Jar Binks, el episodio 1 de Star Wars, o no, o no, mira, mira, oye vamos a ver la las 3 de Star Wars el 24, 25, 26 en Twitch, en el canal de los juegos. Ya, llegó Mónica. Deja que cruce, deja que cruce. Ya, ahora. Vamos, 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 vamos. La referencia, güey. Ay, no, la weá cringe, conchetomare. ¿De dónde sacaste esa weá? ¿De dónde? Dejala ir el auto, déjala en el auto, güey, anda, déjala en el auto, por favor, no más, no más cringe, por favor, ya no, no te basta con el suficiente cringe que hayas ido pa' allá, man, encima de ir con esa caja conchetomare y ese corazón y la weána con la amiga dentro de la casa. Ni siquiera le avisaste que iba a ir pa' allá, weón. ¡Que pase el regalo! No, y va, pero va con el regalo, pero a la vez va enojada, mira. Vamos, vamos, vamos. No, mira, va con el regalo. Pobrecito, dice el Arthur, el Arthur no cachó nada de la historia, weón. Tranquila, tranquila, ven, solo. No, y va enojada, mira. No, sí, tranquila, sí, vamos a tener la oportunidad de conversar con él. O se lo va a tirar en la cabeza. Esperemos que salga, esperemos que salga. Esperemos que salga, esperemos que salga. No, y está de saltar a la loca, mira. Esperemos que salga, esperemos que salga. Ah, y la fueron a encontrar abajo de la panadería, weón, mira. Afuera de la panadería la fueron a la loca. Oh, la weá de cringe. Me da vergüenza, pero... Toda la verdad de esta historia. Ohhhh. Panadería, weón. Paquetería es la misma, weón. Ohhhh. Aquí está. Hola. 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 ¿Cómo estás? ¿Qué estás acá? Hola. No sé qué te hace, hermano. Jajajaja. 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 Se le dejó este regalo, buhuan. Jajajaja. Bueno, ahorita me la voy a ver. A mí me interesa. A mí me interesa. ¿Cómo estás? Pápenas. Ah, Pápenas. Gracias, Mónica. Bien, gracias. Buenas tardes. Soy César, de Chile. ¿De qué? De Chile. Un país. ¿Y por qué están grabando? Porque este es un programa de televisión. Ella nos pidió contactarnos contigo. Porque ella quería comprobar la relación que tiene contigo por internet. Ella no estaba viendo. Porque hemos comprobado información que no es real. Sobre ti. ¿Quién es real sobre ti? Tú me compartiste unos papeles médicos, ¿verdad? Sí. Le va a dar la weá, la weá. ¿Son reales? Ya. Hay un hospital que no te conoce. Oh. Nunca exististe. Me conoce. Y ahí fue. Nunca estuviste. Y con los papeles. Y si gustan, vamos. A los hospitales. Como paciente, no tengo a ninguna paciente como Mónica. Dos. La enfermera. ¿Existe la enfermera? Ah, verdad. La enfermera no existía, pues nunca la atendió. O sea, existía, pero nunca la atendió. La foto que me compartiste. Ya. Ayer llamaron. Hablamos con esa persona. Y dice que no te conoce y nunca vino a tu edificio. No conozco ninguna policía. A lo mejor no le hubiera dicho nada, pues ya se reunieron. Sí. La weá, la weona, po. Sandra Lorena, ¿no? Sí. Yo estoy dedicando a Lorena, porque... No, no me suena ese nombre. ¿Por qué le diste una foto a una persona que no corresponde? Que sí. O sea, sí conozco esa persona. Y sí bien. A mí lo que sí me molesta, sí lo voy a decir. Si no la pagan, lo voy a demandar. Oh. La va a demandar. Ahí dice. Lo va a demandar. No, no. No se puede grabar acá, weón. Sí conoce esa persona y sí viene. A mí lo que sí me molesta, sí lo voy a decir. Si no la pagan, yo lo voy a demandar. Y qué bendiciones. ¿Y por qué la va a demandar? Corte Canuto Camero. ¿Por qué lo va a demandar, weón? Si no están haciendo ningún delito. No, pero... Respóndele a Sole. ¿Por qué tú le inventaste una persona? Sí le puedo responder. Está en tu cara. Ya, ya, mira. No está bien, pero otra. Espera. La última. Escúchame. La cuestión aquí es que a mí lo que no me parece. Es que a mí no me parece. Pero mira cómo está Sole, mira. No me importa. A mí lo que no... ¡Ah, no me importa! ¿Cómo dijo? Apaga la cámara, weón. Cara con símbolos en la boca. Cara con símbolos en la boca. Pero mira, nada me importa, weón. Si el programa no sale en México, no sale en Chile. ¿Qué le importa? Que le da más color que la chucha, weón. No me importa la buena, weón. La cuestión aquí es que a mí no me parece. Que a mí no me parece. Y que bendiciones. Gracias G. Seba, Emmer Player. Daría mi vida por ti. No me importa. Jajaja. Y la loca dijo, yo le daría mi vida por ti. Y la otra loca, no me importa, weón. Egeto. ¿Cómo estás, Egeto? ¿Cómo te llamabas ahí antes, Egeto? La buena le compró anillo. Dejó la pega. Dejó el trabajo. Dejó los estudios. Le trajo un regalo. Le gastó el finiquito del trabajo en dos anillos. Para casarse. Viene. Y la buena no me importa. La cuestión aquí también lo que no me parece. Porque a mí no me importa. Porque a mí no me importa. Pero mira como está Sole, mira. No me importa. A mí lo que no me importa. No te importa. No. Pero por qué les metes... Ahora vamos a hacerlo a concurso. Estás a una persona que te está cuidando supuestamente y que no es. A mí también me está cuidando esa persona. ¿A qué le echó su teléfono? Mira. Tú le dijiste que se llamaba María Alejandra Fabiola Morales. ¿No es verdad? Sí, ya. Esa foto que tú le enviaste no corresponde a ella. Ella se llama Alejandra... Lorena. No andes con triquiñuelas. No hablemos con triquiñuelas. Alejandra Lorena. Ajá. ¿Cómo estás? Porque la llamamos a ella y ella no te conoce a ti. Es que extraño. ¿Puedo decir lo último? Bueno, ya, bueno. Dime. ¿Esta semana viste a Priscila? Ohhhh. ¿Viste a la Priscila? La que te prohibí juntarte con ella. ¿Te acordás o no? ¿Te acordás de la Priscila? La que te dije que no te juntara con ella. No, es que llegó muy agresiva también. Pues bueno. Llegó muy agresiva, pues bueno. Y así como... ¿Por qué metiste y qué está guay? ¿Te juntaste con la buena? Si bueno, hay llegado así en buena onda. Después de dicho, pues podemos hablar algunas cosas. Más tranquilo, pues no. Chris, ¿cómo estás? ¿A ti? Es que extraño. No me importa. ¿Qué? Sí, pues no es tan importante, pues bueno. Conocía a la doctora, no la conocía. No son datos tan relevantes. Ahora que se juntó con la buena que le prohibió, a lo mejor esa guay podía ser un poco más importante. Y puedo decir lo otro, lo más importante. Dime. ¿Esta semana viste a Priscila? Ohhhh. Y se lo digo así, chora. Así como... Como hallándole... Los hombros, ¿no? Mira, así como... Una gallina así, como... Una gallina inflada. Y ahí te juntaste con la Priscila, ¿no? Ya, ¿puedo decir lo otro? Bueno, ya, bueno. Dime. ¿Esta semana viste a Priscila? Ohhhh. ¿Esta semana viste a Priscila? Sí. En su boutique. ¿Y en tu casa? Ohhhh. ¿Y en tu casa? En mi casa vino cuando te dije... Con flores. Con flores, con Chetumare. No, no, no. ¿Fue ayer? Ohhhh. Ahí están las pruebas, ¿viste? Ahí están las pruebas, pues migan. No te había prohibido juntarte con la Priscila. Tienen las grabaciones. Tienen las grabaciones. Soy chileno. Soy chileno. Con Chetumare. ¿Tienen las grabaciones? Tienen las grabaciones. Tienen las grabaciones. Tenemos los videos de... Tenemos los videos, pues. Jajaja. Síganos por el follow. Tóxica la weón igual llegó muy... Ahí la cagó, pues cagó toda la weón. Si la weón se pueden conversar tranquila, pues weón. ¿La loca no va a querer nada ahora con la otra loca? ¿Con flores? ¿Con flores? Yo tengo las papeles. Y ayer y su persona no vino. Mónica, yo quiero estar aquí. Yo tengo las papeles. Yo tengo las papeles. Oh, se va. Tú le dices muchas mentiras en primera vez. Uh. Ah, la otra guana es mentirosa. Se fue, volvió. Ah, no le va a pegar. Mira. No le va a pegar. Mira, no. No, no. Sago una piedra de la mano. Mira. Sago una piedra de la mano. Mira. Mira, mira. No, weón. No. Top... Top 10 entradas más épicas del anime. Jajaja. No va a haber sacado los anillos, ¿no? Que compró. Mira, te digo una cosa. Oh. Si tú... Oye, la mala bola. La primera. Oye. Que... Están esperados. Acá le es tiempo para verse. Para juntarse. Y todo este show fue el primer... La primera reacción a juntarse. Fue todo este show culiao, ¿no? Jajajaja. Pura pelea culiao, weón. Cámara lenta. Ya, cámara lenta. Ya, cámara lenta. Ya, cámara lenta. Ya, cámara lenta. En primera. Ahí va, mira. Ahí, mira. Ahí. A ver, aqui. Qué Polonia. Tudo. Cosa. Si tú te ves con Priscila, toma el anillo y... Oh. Vete con él. Yeah. Cuidao, pás... Y pensar que ella daba la vida Por la mexicana Entera toxica la sin Giculia Se giró los anillos A la chucha, weón ¡Cásate con la horra! Ahí están los anillos ¡Cásate con la horra! ¡No! ¡No es la wea toxica! Cuando es la primera cita Y sabes que será la última Primera y última cita Oye, ¿cómo fue su primer encuentro? Nos agarramos a combo Soy chileno Y los weones que pasan por al lado Los mexicanos le dicen los weones ¡Cinquid bendiciones! CTM Cainorio, el final parece capítulo De los supercampeones ¿Y los mexicanos ahí? ¿Por qué tan agresivos estos weones? ¿De dónde son? ¡Chilenos con chitumero! Así le dijo la weona Mira, te digo una cosa Si tú te ves con Priscila Oh, ahí está el anillo ¡Cásate con ella! Toma el anillo y cásate con ella Cuidado Pásame el anillo, mira ¿De fue? Mira A mí se hacen esas fallasadas de ustedes No, perdóname Pero Mónica, ¿por qué no fuiste? Yo soy honesta Fíjese ¿Y por qué no ha sido honesta con Soledad? Esa persona no es honesta conmigo ¿Cómo que no? No, ¿Usted la conoce yo? ¿Equipe ya escuchar a la decencia? No, ¿para qué? Vamos a hablar con Soledad Mira Pero ¿cómo que no? Si es tu pareja de hace seis meses ¿Por qué? Allá está Soledad Mira, vamos a hablar con Soledad O sea, no le importó No le importó que hubiera llegado ¿Viste que dijo que no vio a Priscila? Si está bien La mera zorra, güey Tranquila Ustedes conoces su show Yo también lo conozco ¿Pero por qué te enojas conmigo, Mónica? Si yo lo único que te estoy diciendo ¿Por qué? ¿Por qué me hiciste ciertas cosas? ¿Por qué le metiste a Soledad? Soledad está... Vamos a aclarar entonces a Soledad Porque Soledad está indignada No me importa esta persona No me importa Yo no soy importante Tranquila Que si hubiese tenido mayor interés Independientemente de todo lo que sucedió Usted pudo haber acercado Si ella ahí dijo Que no le importaba Lo que yo pudiera sentir O sea, está más claro Supuestamente ayer no se vio con Priscila Así se vio con Priscila ¿Qué tal? Soledad, mira Te devuelvo los anillos Porque en realidad quedaron en el suelo Y no vale la pena dejarlos votados Para algo que es tan importante Que es el amor Una esquina No, no, no Yo adentro al edificio no voy No, chora la loma igual De verdad que no Adentro al edificio no voy a entrar No pasó nada No, pero si quieres que me entre el edificio ¿Puedo entrar al edificio? No, no O afuera O no Vamos hermano No hay nada más que hacer No hay nada más que hacer Tratamos de conversar con ella Inventamos este regalo que tenemos acá Que finalmente no quedó en nada Porque ni siquiera lo recibió Lo dejó botado ahí en la calle El globo se echó a perder No tenemos nada más que hacer acá Por solo Es momento de regresar a Chile Pero Soledad Ha desaparecido del hotel Sin avisarle a Oh, se mató la hueona A nadie de nuestra producción Nosotros estamos aquí En la puerta 68 Estuvimos recorriendo todo este terminal Buscando a Soledad Pero finalmente no llegó Así que nosotros no tenemos que ir a Chile Esta es primera vez En todas las temporadas de Espíos del Amor Que alguien no se sube Nosotros nos están llamando ahí Están cerrando el vuelo No sé qué hacemos ¿Nos vamos o no la seguimos esperando acá? Podemos llamarlo otra vez Que nos falta una persona Sí, a la vez está ¿Qué habrá ocurrido Con Soledad? Nosotros no tenemos que ir Pero podemos seguir esperando aquí en México A Soledad ¿Cómo será con copete la buena? Menos la que se salvó Llegó el momento De saber toda la verdad Finalmente Soledad quedó sola Ha pasado mucho tiempo La buena se quedó en México Que chucha Mandó un video Necesito de su ayuda Ya que me siento muy arrepentida Por favor pueden venir a buscarme Me pueden venir a buscar por favor No, loca la guadona Mira Necesito de su ayuda Ya que me siento muy arrepentida La cual no poder haber vivido Con la producción a Chile Lamentablemente pasaron cosas Y a la cual Mónica me corrió De su departamento Y lamentablemente Tuve que pasar tres noches En la calle Ah, se pegó el chau La buena Pues Fue difícil Y espero que me puedan ayudar Y regresar a Chile Ah, no era hueveo Estuvimos con Soledad Y hemos coordinado Hemos coordinado con ella Para que finalmente Tome un vuelo Hay que pagarle la guapa Para que nos cuente el caguinpo Si no estamos cagados Te hemos obligado a pagarle El pasaje de nuevo Y llegue aquí A Chile nuevamente Después de largos meses Ni cagando salgan A tomar con Soledad Salí a tomar con la buena No vuelve la buena Después si te pierdes ¿Dónde está con chito madre? Armó una guerra Como Eren Cuando se fue Y dejó la cagada Desapareció Y dejó la cagada en Marley En la noche del hotel No sabíamos nada de ti Al otro día te llamamos No estabas en el hotel Te esperamos en el aeropuerto Entonces yo De verdad yo quiero que tú Seas sincero en estos momentos Y de verdad me cuentes Lo calabueón ¿Qué hiciste? ¿Y por qué no llegaste al aeropuerto? A lo mejor se la juzgó por amor Pues dijo No, yo no me puedo ir Tengo que ir de nuevo A preguntarle qué pasa Tomé la decisión Hola Mauri Aparte de verla débil De todas las cosas Que habían pasado en ese momento Tan bruscamente Tomé esa decisión de quedarme Obviamente aceptando las consecuencias después Y no pensaste que el equipo Estaba preocupado El equipo se vuelve a decir No, no lo pensé Y ahí todo este tiempo Que tú estuviste en México Que nosotros no sabíamos nada de ti Estuviste con Mónica Todo este tiempo Todo este tiempo Estuve con Mónica ¿En ningún minuto dudaste Dijiste que esta persona No está bajo los cabales normales? Sí Sí, en principio sí Me dio mucho miedo ¿Por qué te dio miedo? Porque... ¿Y tú, güey? Se salía de control O sea, una pequeña discusión Se salía de control La güana llegó Tirándole los anillos en la cabeza, güey Se podría andar ¿Tal para cual la güana? Ellos se golpeaban Hacían muchas cosas Que de verdad A mí me sacaron mucho de onda Bueno, de hecho ella Amor de manicomio Nos contó Que usted estuvo en una fuerte pelea Que tú la agrediste Y que ella hizo una denuncia Allá en la... Cagada de la cabeza Se nota que la otra güana Igual era me ha charlado, ¿no? Por cómo hablaba Las actitudes Eran mentiras, güey Contó Que usted estuvo en una fuerte pelea Que tú la agrediste Fugitiva de la ley Y que ella hizo una denuncia Allá en la policía mexicana Pura agresiones Y tenemos un video Que queremos compartir contigo Que nos mandó a nosotros A nuestra producción Con lo que tú supuestamente le hiciste Este video es para mostrar Los daños y prejuicios Que vino a hacer Antes de la Hacia mi persona Se le interpuso Le censuran el nombre La buena ha salido todo el rato En el capítulo Una denuncia Ante el juzgado cívico De la Benito Juárez La cual pueden ustedes constatar Los daños que me hizo fue Lástimo La mano Quebrándome de alguna manera La muñeca Se constataron que todos Estos monitores Fueron recientes Y del día 14 Así como también En esta área En el área de las piernas Y parte de la cabeza ¿Qué te parece eso? Ese día Si tuvimos una Y eso lo voy a aclarar Trabajando de 11 a 8 Después un día viernes La jefa Aurora me dijo Sabes a la edad Necesito que Entres un poco más tarde Para que salga a las 12 de la noche Le comento a Mónica Que iba a salir a las 12 de la noche Y ella me dijo que no Si la buena ya se buscó un trabajo ¿Y cuánto tiempo tú a veces Si buscaste una pega ya Pues bueno Siendo aquí en ese primer periodo Me dijo que si Yo me quedaba Ella se iba a suicidar Ya pero Sole Mira, vamos a lo concreto ¿Cómo? Que vamos a lo concreto Para que seamos claros Ya, ok Entonces ¿Tú golpeaste? ¿Agrediste? No ¿A Mónica? No ¿No? ¿Y por qué ella entonces Hice en el video Que tú la agrediste? Lo que pasa es que Como te digo Y vuelvo a insistir Y aquí termino Ese día me hizo un escándalo Diciéndome que ella No era mi gata Para estar esperando Me dos horas Me dijo Si Chile es así En México no Me empezó a empujar Me empezó a Arrinconarme Y le decía Mónica No Mejor yo me voy O por último Se va a caminar Y no Entonces le dio Se cinco minutos Y se empezó a golpear Se golpeó la cabeza ¿Cómo se golpeaba? ¿Ella se misma Se azotaba? No, se golpeaba así Por ejemplo Tiene como una madera de incienso Y esa pescaba Y se golpeaba la cabeza Pero espérate ¿Tú sabías esto? De un principio Que ella se golpeaba ¿Ya te habían sucedido Episodios parecidos? Lamentablemente Cuando estaba O sea la video llamaba así Sí me amenazaba De que se iba a matar Incluso me mandaba Video de que Tenía el cuchillo del Completamente desequilibrada Emocionalmente Que necesita ayuda profesional Yo pues Tenía todas las enfermedades Que dijo al final ¿No? Sé que a lo mejor Eso lo hacía Como ya prácticamente Sentaba aquí Como estábamos a distancia Pensé que estando en persona Podía cambiar Y me di cuenta Que no cambió A ver Eh ¿Tú crees que Este tiempo Que estuviste en México ¿Lo pasaste mal? Sí ¿Qué fue lo que más te ha dolido? Quizá la decepción Bueno Soledad La verdad es que Gracias a Dios Hoy en día ya estás de vuelta En Chile En tu país Nos encontramos frente a tu casa Y bendiciones Reláctate esquizofrénico Todo pasó Podemos decir que cerramos un ciclo Con Mónica Llegaste y salva Como se dice O sea O sea Fue que la llevaron Para allá Para puro Wearon Para puro Toxiquiar No cacho Que las dos Estaban así Chalados Si a esta guana No se le ve Que también Estaba así Normalita Weón Las dos Son enfermas Yo conocía Esa pareja En México Muchas veces Los vecinos Tuvieron que intervenir En las peleas Porque Soledad Era muy celosa Una noche Le pegó Y huyó Antes de que llegara La policía Y fue hasta entonces Que pidió ayuda Para regresar a Chile Desde la semana Uno en Soledad No era bienvenida Le dieron hospedaje No tenía dónde ir Y hasta los vecinos ¿Viste? Los vecinos Sabieron